Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonrías mamá Yo canto porque sea el cielo azul, y yo para que no me entusie en el mar Yo canto para los que no tienen más, yo canto para que el resto de la flor Yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, y mi Dios está la verdad Que canten los niños que viven en paz, aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantan, porque alabamos su voz Yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apague en el sol Yo canto porque no sabe escribir, y yo para que escribe besos de amor Yo canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, y mi Dios está la verdad Que canten los niños que viven en paz, aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, y en ellos está la verdad La verdad La verdad La verdad La verdad